Hoy en Curioseando, Desmontando el Racismo Martin Luther King lideró el movimiento por los derechos civiles de la gente negra en Estados Unidos y consiguió grandes logros, como la ley del derecho a voto en el 65 que permitía a los negros votar. Este es Bartolomé de las Casas. Fue un frail español conocido por denunciar los abusos de poder y la violencia que de los conquistadores españoles aplicaban sobre los pueblos indígenas de la América precolombina. Oscar Schlinder aprovechó su posición privilegiada en el régimen para salvar a más de mil judíos de los campos de exterminio, contratándolos como operarios en su fábrica de artículos para las Fuerzas Armadas de Alemania. Malcolm X promovió la autodefensa contra el racismo como vía para mejorar la situación de la población afroamericana. En 1964 defendía la idea de un nacionalismo negro y murió asesinado un año después. Esta es Rosa Parks. En 1955 fue encarcelada por negarse a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco. Gracias a ella, la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la práctica de segregación racial en los autobuses. Esta es Rigoberta Menchú. Es una de las líderes que luchan por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del mundo y fue Premio Nobel de la Paz en 1992. Nelson Mandela fue el líder de la resistencia pacífica en Sudáfrica. Fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente por sufragio universal y fue Premio Nobel de la Paz en 1993. Gandhi fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el rac británico. Para ello, practicó la desobediencia civil no violenta, además de ser pacifista, político, pensador y abogado.